Me da muchísimo gusto poder recibir en este programa a una persona a quien todos acá en Valencia le tenemos un gran respeto y admiración, como es nuestra amiga Esmeralda Mujica. Muy buenos días Esmeralda, muchísimas gracias de aceptar la invitación a participar en este programa la mañana de hoy. Buenos días Tibaire, no, para mí es un honor, al contrario, es un honor estar con ustedes y sobre todo llevándole una información que es importante para nuestros vecinos. Así es, mira Esmeralda, bueno, desde siempre nos hemos conseguido en los ámbitos de la sociedad civil, hablando de conservación, de reciclaje, de conservación de medio ambiente, de reuso. Y bueno, han sido muchos los espacios que hemos compartido y lo has hecho desde hace muchísimo tiempo. Y nos gustaría que nos contaras cómo es esta iniciativa de esta jornada de reciclaje y reuso que va a tener lugar en Valencia este fin de semana. Bueno, este domingo 3 de octubre vamos a tener en la plaza Cristóbal Mendoza, que es la plaza que está en el viñedo, que tiene varias entradas, sobre todo una lateral que está, vamos a decir, diagonal a la avenida, y la otra que está, vamos a decir, en ambas puertas, vamos a tener un grupo de voluntarios para recibir de los vecinos, siguiendo las normas de bioseguridad, residuos que son potencialmente reciclables, como son el papel, el cartón, los planos, archivos, libros, que quieran donar o reciclar igualmente el vidrio para Fundación Reusamás, que tiene un programa de reuso. Todo esto, Tibaire, se debe a que en Valencia tenemos una red de aliados que todos nuestros vecinos pueden seguir por Instagram, que se llama arroba misiudadrecicla, allí informamos a la ciudadanía de estas jornadas. La jornada será desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y esta vez nos hemos aliado o estamos haciendo un trabajo conjunto con el ente competente en la materia, como es el Instituto Municipal de Ambiente, quien allí en esa misma plaza está la sede de lo que se conoce como IMA, y en esta oportunidad IMA va a tener una, vamos a decir, unas mesas de información hacia el público y hacia los ciudadanos, como hacer las denuncias, hacer con los impuestos, siempre el pago del aseo urbano, todas aquellas, vamos a decir, todas aquellas funciones que tiene el Instituto Municipal del Ambiente. Es una alianza porque, bueno, ellos son los entes competentes, lo que queremos es que estos residuos, que son residuos de nuestras casas y comunes, pues vayan a un proceso de reciclaje. Tanto el papel se ha transformado, o sea, utilizado como materia prima, y después tenemos el vidrio igualmente para el reuso. Emeralda, ¿hay algunas condiciones en que debe ser llevado todos estos materiales, algunas instrucciones para poder llevar? Sí, por ejemplo, el vidrio tiene que estar limpio y seco, por ejemplo, envases, por decir, mayonesa, salsa de tomate, no debe tener ningún tipo de residuos, o sea, tienen que ser lavados y secos. Por, vamos a decir, lo que es el aseo, ¿no? O sea, la parte sanitaria. Tanto para las personas que lo reciclan desde sus hogares hasta cuando lo entregan. En esta oportunidad estamos solicitándole a los vecinos que nos puedan llevar envases de plástico tipo margarina, tipo queso crema, o lo que normalmente conocemos como de arroz chino. Esos envases limpios y secos también que van a ser donados aún específicamente a un comedor popular. Vamos a decir, en esta oportunidad estamos haciendo también una labor social, que es entregar esos envases que puedan ser utilizados para aquellas jornadas en los comedores de alimentos para la clase más necesitada. Por lo general se lo dan a indigentes, viejitos que están en situación de calle. Entonces, bueno, se les va a entregar a esos comedores específicamente. Para que no exista, bueno, no estén en la calle ni nada de eso, se lo puedan botar por allí, sino que es en una institución. Mira, me llama la atención también que va a estar el IMA ofreciendo asesoría legal sobre los trámites ambientales. Yo te quiero, y yo sé que este es un tema que tú tocas porque es tu especialidad. Tú sabes que hace poco hubo una reunión con el gobernador y con algunos líderes de la zona norte, donde algunos de ellos manifestaban la situación que se presenta en muchos árboles que por el tiempo y el tamaño están destruyendo las aceras y los locales, las raíces entran a las casas, ¿no? Y que el trámite para solicitar su poda controlada, o no, tú me vas a decir cuál es la palabra correcta, es un poquito engorroso porque, bueno, por el tema de la protección ambiental, no pueden ser removidos a libre voluntad el que les parezca, ¿no? Y algunas cosas yo decía que, bueno, que sí realmente son árboles muy viejos, pero que están causando daños dentro de los locales. ¿El IMA va a estar en esa jornada asesorando casos como esos y dando la solución si fuera el caso? Mira, el IMA tiene que, recibe, en este caso, el IMA recibe la información y la tiene que estudiar cada caso. El problema, y aprovecho esta oportunidad para comunicarle a los vecinos, Yo no soy una persona fanática, soy ecólogo, y sé un poco de cómo funcionan los árboles. Cuando se poda, ya sea una, eso de poda controlada no existe, es una poda de mantenimiento, hay una poda de aclaración, hay una poda de estructura, eso de poda controlada, el problema es que los motocierristas, que son personas que no son certificadas, porque en Venezuela no se perdió, se perdió la certificación, y vamos a decir, las especialistas en esta materia, que no son ni siquiera, o sea, que pueden ser, vamos a decir, los que conozco, ingenieros agrónomos, gente que tenga experiencia en el área, pero se sabe y conoce cada árbol. Todos los árboles, o sea, es como decirme tú a mí, bueno, no, es que todos los animales los voy a tratar igual, no. Los árboles son organismos vivos, que cada uno tiene sus características especiales. Tú no puedes tratar un ficus, como tratas a un samán, como tratas a un avillo, porque su estructura es diferente en cada caso. Una de las cosas que a mí me preocupa es la altura, le están quitando las ramas laterales, y los árboles se comunican, vamos a decir, a nivel químico, se comunican cuando se les quitan las ráticas más laterales, ellos le dicen, bueno, a las apicales, o sea, las que están hacia arriba, y los que van a subir, darle más altura, le están diciendo, sube. Y eso aumenta de alguna manera también el número de raíces. Y es lo que yo he venido discutiendo en alguno de los foros que tenemos los vecinos de la parroquia San José. Y eso es una de las cosas que me preocupa. Nosotros no podemos vivir sin árboles. O sea, ¿quién nos da el oxígeno? O sea, y es tratar ese asunto de manera profesional, pero el hecho de que te poden no quiere decir que la vía se va a mejorar. No, ahí se tiene que hacer un tratamiento diferente y no se puede bajar las alturas. O sea, se tiene que bajar de la altura. O sea, un javillo, que es el que tiene espina en todo su tronco, es un árbol de madera quebradiza. Ese árbol normalmente tiene una estructura como un paraguas, porque le da equilibrio las ramas de un lado y las ramas de otro, te da un equilibrio para mantenerte cuando hay viento. Si tú empiezas y le dejas la copa, la posibilidad, el riesgo de que se caiga es mucho, porque él tiene un follaje bien compacto en la parte superior y a la hora de un viento hace una presión que lo que hace es tumbarlo. Esos son datos básicamente técnicos y que una persona que sepa de poda lo sabe hacer, pero pareciera que solo se hace una poda de los laterales o de un lado y no se hace del otro. No se sabe un árbol, por ejemplo, el ficus. Esos son árboles que realmente se necesitan quitar, porque hubo una época donde se sembraron porque crecían rápido, pero cuando lo hicieron desconocían del impacto que tenía sobre la infraestructura o sobre las casas. Entonces, hay árboles que se tienen que talar, hay árboles que se tienen que bajar las copas, hay árboles que deben, vamos a decir, deben tratar sus raíces y el pavimento de una manera acertada, pero si siguen así los árboles se van a enfermar, se van a quebrar, no será hoy, ni será mañana, ni será en esta gestión. Podrá ser, no sé, en próximas gestiones, pero que es lo que estamos viendo. Y estamos viendo, Tibaire, un problema que nosotros los humanos no estamos percatando, y es que algunos árboles, grandes árboles, se están muriendo, son más sensibles, por lo menos los samanes. Tenemos un samán de viña que murió y otro que no murió, no murieron porque lo vimos a tiempo, pero estamos detectando con mucha frecuencia samanes muertos. Y es lo que no sabemos, si ese cambio climático del que nos hablan y el que algunos creen que no existe, pero cuando nos toca es cuando nos damos cuenta de que sí es verdad. Y es que la naturaleza nos previene y nos dice cosas, lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos interpretar. Pero el IMA en esta oportunidad, en esta reunión, detectando y dando apoyo a los vecinos, pues tendrá que recibir toda esa, vamos a decir, toda esa documentación que son los vecinos. Pero también el vecino quiere que le quiten el árbol porque le da las hojas. Bueno, entonces, también le podría decir el árbol, bueno, no te doy más oxígeno, o sea, el problema es eso, o sea, el ser humano tiene que aprender a convivir y sobre todo en las áreas urbanas. Mientras otros países están sembrando, nosotros estamos destruyendo nuestro arbolado urbano que es la maravilla mejor que tiene Valencia. Tú puedes ver Huacara, cómo es el arbolado del Huacara, cómo es el arbolado de la Isabelica, cómo es el arbolado de la parroquia San José, y tú te das cuenta en temperatura. Y cuando la gente tiene que caminar, que poco ahora que se tiene que caminar, ¿quién? ¿Dónde se resguardan? ¿Dónde se resguardan? ¿Dónde hay un árbol? Entonces, son cosas, son otras formas de vida que tenemos que aprender a convivir y que se puede convivir con esa forma sin alterar, vamos a decir, la dinámica de la ciudad. Y allí es lo que queremos esta vez con la jornada de reciclaje y también trabajando conjuntamente con IMA, pues queremos apoyar, yo he apoyado la capacitación de la gente cómo se debe hacer en una, vamos a decir, en un encuentro con el gobernador en el 2020, cuando empezó la pandemia, pues se lo dije, tenemos que la capacitación del personal motocerrista indudablemente de la ciudad. Y no solamente de IMA, de los, por ejemplo, los de los CorpoELEC, que hacen también esos trabajos. Mira, General, ¿qué otras organizaciones participan en esta jornada y están apoyando esta jornada? Mira, nosotros estamos organizadas en una, por ejemplo, en la jornada de reciclaje, estamos organizadas en una red de aliados que siempre se ha trabajado, donde está la sociedad, está el Consejo Comunal de la Viña, donde yo represento como gocera de ambiente, está Reusama, Fundación Reusama, está la, yo claro, está las damas internacionales que durante, alrededor, desde el 1956, empezaron, iniciaron en la ciudad de Valencia, el reciclaje de vidrio. Eso, vamos a decir, estamos todos juntos en esta jornada y, bueno, por supuesto, voluntarios como los Scouts que nos apoyan, nos apoyaron en el Día Mundial de Playa. Va a estar también un grupo, vamos a decir, una iniciativa vecinal que es Eco Ciudad Valencia, que simplemente defendemos la conservación del arbolado urbano y dar también a conocer otras formas de vida que están en la ciudad. Yo creo que esta jornada y darle respuesta a los vecinos. O sea, ¿qué haces tú con, por ejemplo, una biblioteca que no sé, de unas bibliotecas porque antes, bueno, a mí me encantan los libros algunas veces, digo, Dios mío, que cuando alguien ya no está, ¿qué hacen con tanto libro, no? Las personas que se fueron. Y entonces, ahora, Reusa Más tiene un intercambio de libros, vamos a tener un intercambio de libros o la gente que necesita pueda ver un libro, lo pueda tomarse, pues se lo lleva tranquilamente. Oye, eso me parece chévere, o sea, que las personas que tengan libros en buen estado, por supuesto, y que sirven para reciclar, los llevan, se intercambian si tienen otro y les interesa. Bueno, yo voy a hacer una de las primeras porque tengo unos libros muy buenos que creo que tienen que, ya yo hice uso de ellos y ahora le corresponde a otras personas hacer uso de los libros. Sí, una de las cosas que nos estamos viendo es que hay gente que tiene muchísimos libros y no saben qué hacer. Tenemos otro problema que es el vertedero, o sea, la disposición final de los residuos. Si nosotros, nosotros tenemos que ir disminuyendo para darle más vida a ese vertedero y no suceda lo mismo con la huásima. Entonces, son acciones simplemente que son puntos o granitos de arena que van sumando a que otras cosas no se deterioren. Nuestros compactadores no pueden recibir cinco cajas de libros porque el brazo hidráulico se afectaría si es mucha, vamos a decir, materia. Entonces, aunque el libro no esté en buenas condiciones, ese libro puede ser la materia prima, o sea, el papel de este libro, la materia prima para otro producto. Estupendo. Bueno, nada, vamos a invitar entonces a la... Aquí me está llegando un mensaje, Emeralda. La señora Yurayma pregunta dónde queda esa plaza, dirección, por favor. En la casa... Queda en la monseñorada. es la que le pintaron un quiróctero. La que le pintaron, le pintaron todos los... La familia de los quirócteros son los murciélagos. Entonces, es la que le pintaron. Vamos a recuperar el nombre. Es Cristóbal Mendoza la plaza. No tiene otro nombre. Y hay que recuperarlo y así llamarla. Exacto. Por eso hay una cosa que es sentido de pertenencia. Cómo no. Y es mantener el... Vamos a decir, mantener el nombre originario de esas... de esos espacios que son espacios de encuentro y espacios públicos. Quiero decirte, Tibaire, que el mes de octubre nos estamos, vamos a decir, aliando con una iniciativa que nace en México pero que dice la unión de los parques urbanos y espacios públicos de América Latina. Nos estamos uniendo al mes de los parques que es octubre. Entonces vamos a hacer varias actividades en el mes de octubre en los diferentes espacios. Queremos... vamos a concertar... Bueno, cuando venga el mes de octubre nos organizamos para que nos hables de cuáles son las iniciativas que se están haciendo en cada una de las ciudades y a lo mejor, Esmeralda, poder promover... Nosotros tenemos 22 promotores de micondominio.com en las ciudades promover que en cada una de esas ciudades se llevan adelante estas iniciativas. Sería estupendo desde los condominios poder contribuir con esto. Claro, claro. Muchísimas gracias Tibaire por tu tiempo. Nos conversaremos, conversaremos porque esto es hacer ciudad y esto es hacer país. Entonces ya ustedes saben el próximo 3 de octubre que por cierto es el Día del Vecino, en Venezuela se celebra el Día del Vecino, vamos a tener esta jornada de reciclaje y rehuso va a ser en la Plaza Cristóbal Mendoza entre las 9 y las 3 pm usted puede llegar con su vidrio lavado en buen estado con cartón, con papel, con libros para reciclar o intercambiar y también con envases plásticos limpios. Sobre todo estos envases tipo Mavesa para tantísimo. Eso no nos cuesta, estamos haciendo un bien las zonas que voluntad de intercomida entre los que menos tienen. Nada, no me queda más nada sino agradecerte, invitarte a todos ustedes a que sigamos en sintonía, somos aliados naturales, no lo hemos firmado pero somos aliados naturales. Muchísimas gracias. Gracias a ti Esmeralda. Bueno, hasta otra oportunidad.